Estamos con Diego, organizador de Expo Bodas y 15 años. Bienvenido Diego. Bueno, muchas gracias. Contanos, ¿cuándo se va a hacer este evento? Bueno, la Expo es el martes y miércoles 18 y 19 de julio en los salones del Hotel Aventura, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y el día jueves 20, hacemos el desfile de cierre, que nosotros denominamos el más grande de la provincia, desfile Fashion Show, en el hotel a partir de las 21 horas. Bueno, ¿qué va a tener este año o qué novedades van a haber este año? Porque antes que nada, ¿qué ediciones? Esta ya es la sexta edición en Posadas y bueno, también tuvimos dos ediciones en la ciudad de Oberá y siempre sigue sorprendiéndonos la calidad de los expositores, la inventiva para traer algo nuevo, para destacarse. Muchas veces esto empujado por los mismos clientes que quieren algo nuevo, quieren diferenciarse. Por ejemplo, en un 15 las chicas quieren diferenciarse del 15 de la amiga, a ver qué hay de nuevo, qué otra cosa puede ser. Me ha llegado a tocar que a los DJ le piden otros temas, no pasen los mismos temas que pasaste en los de mi amiga, pero es lo que se está escuchando. Bueno, y esta es la exigencia que uno tiene de los clientes y bueno, en la Expo uno encuentra todo lo que se necesita para hacer una fiesta. Se denomina Expo Bodas y 15 años, pero hay gente que va a hacer un cumpleaños de un año, hay empresas que van a ver los proveedores para las fiestas de fin de año, bueno, la gente que tiene que hacer las recepciones, la verdad que hay un amplio abanico de ofertas y bueno, y de visitantes. También van los mismos organizadores de eventos a ver qué novedades hay, o proveedores que por ahí no pudieron estar y van a conocer, a ver cómo es. La verdad que bueno, siempre contentos porque nos visita gente de Encarnación, de Ituzangó, de Virasoro, viene mucha gente también. ¿Cuántos stands se van a encontrar los que van a ver? En esta edición tenemos alrededor de 70 stands, todavía nos quedan los últimos, y bueno, hasta hace un rato, por ejemplo, teníamos la confirmación, el último que se agregó fue el Catamarán, que va a estar también. Bueno, tenemos muchos expositores y mucha variedad para nuestro público. En comparación a otros años, ¿cómo están en cuanto a expositores? Bueno, bien, seguimos manteniendo la cantidad de expositores y se suman nuevas empresas. Nosotros, por ejemplo, una forma de trabajar es tratar de mantener el mismo plano todos los años. Entonces, los expositores ya me piden, yo quiero el mismo del año pasado, fíjate, ya conocen y se hace un poco más rápido el cierre dentro para poder estar. Y bueno, después tenemos siempre gente que se agrega, que quiere saber o que escucharon. Ahora, por ejemplo, viene gente de Asunción que también habían escuchado de la expo y vienen a conocer. Y bueno, nosotros tenemos videos, tenemos todas las coberturas que se hace de la expo y podemos invitarlos a participar. Bueno, los potenciales clientes que van ahí van a tener una gama de oferta, pero además ya pueden incluso cerrar algún trato ahí. Sí, 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 sí. Bueno, hay expositores que ya tratan de cerrar su servicio ahí, ofreciendo ofertas. Por ejemplo, también tenemos una propuesta este año de vamos a armar un rincón y bueno, si hay alguna pareja que se anima a declararse en ese momento, va a tener muchísimos descuentos. Ah, por eso la importancia también de ir a este evento para encontrar descuentos, más que nada. Sí, sí, sí. Tiene descuentos y bueno, y la idea es que tiene todos los proveedores para hacer un evento en un solo lugar. No tiene que andar recorriendo toda la ciudad en busca de proveedores, en busca de precios. Va a poder en esos dos días aprovechar al máximo su tiempo. Claro. Y no también necesariamente los que tengan algún evento este año. ¿Pueden ir a ver y condenar servicios para más adelante? Sí, sí, sí. Generalmente los cumpleaños de 15 nos pasa. Yo soy organizador de eventos también y vienen las madres con la hija de 13 años que ya quieren cerrar su fecha porque a diferencia de un casamiento que uno lo puede acomodar más o menos en una fecha, un 15 es ese día y no quieren perder ese día. Entonces, lo primero se reserva el salón para no perder la fecha de acá a dos años. Entonces, ellos ya tienen asegurado. Y después, bueno, van viendo con tranquilidad los proveedores, el organizador o coordinador de la fiesta. Y así que, bueno, hemos hecho también promoción para tratar de acercarnos a las chicas, a los jóvenes para que puedan aprovechar también la expo. Claro. Bueno, dentro del marco de esta expo va a haber, está el desfile que tiene importancia casi tan igual como la expo. Sí, sí, sí. Creció muchísimo el desfile en importancia, en calidad. ¿Qué muestran ahí, digamos? Tratamos de tener lo mejor del diseño de la región. Bueno, la coordinadora Andrea Bulos es especialista en el tema, está más en el detalle que yo, pero se fija desde la confección del vestido, las terminaciones, que lo que se muestre sea lo mejor de la zona. Tenemos gente que viene de Encarnación a exponer también. Y, bueno, siempre tratamos de que no sea solamente un desfile. Esto es un desfile show. Se entrega también el premio La Trayectoria. Desde hace unos años venimos entregando premios a referentes en el rubro. Bueno, este año también vamos a estar entregando el premio La Trayectoria, que siempre es sorpresa, así que vamos a tratar de sorprender nuevamente. Y, bueno, todo siempre es con un fin benéfico. Este año estamos armando el desfile a beneficio del Hogar de Día y del Hogar de Chicos Discapacitados, el CIADE. Ah, qué bien. Y son también muchas modelos que ustedes hicieron, realizan casting para... Sí, sí, sí. Bueno, se hace un scouting, le llamamos nosotros, donde se presentan chicas de toda la provincia para participar. Nosotros siempre súper agradecidos porque las chicas nos brindan su tiempo, de sus nervios, por los ensayos, para tratar de estar. Ya cuando ponemos que se viene la expo, ya en Facebook, todas empiezan a decir cuándo es el scouting, cuándo es el scouting. Y, bueno, siempre resalto que las chicas vienen. Tuvimos 115 chicas desfilando, por ejemplo, y ni una cobra porque saben que es a beneficio. Y vienen, aportan lo más importante que es su tiempo para tratar de ayudar en una buena causa. ¿Y este año cuántas modelos van a tener? Este año tenemos alrededor de 60, 70. También le dimos un poco más de espacio a lo que es el show. Queremos, bueno, que este desfile sea un desfile distinto, por eso lo llamamos fashion show. Tenemos la gente del ballet de Luis Marinoni, bueno, Hernán Salinas. Tenemos muchas sorpresas. Claro. Bueno, y en comparación, que es lo que le interesa a los clientes, en comparación al año pasado, por ejemplo, los precios, ¿con qué se van a encontrar? ¿Hay diferencias? Lo que hay, bueno, se está trabajando mucho en lo que es la financiación también, que por ahí este rubro es un poco informal y la gente está empezando a formalizar y para poder ofrecer la financiación con tarjeta de crédito. Ahora hay páginas web que facilitan mucho eso también. Entonces, los planes de pago se están armando un poco a la medida de las posibilidades del cliente. Ah, bueno. Bueno, recordanos entonces, bueno, ¿y qué tienen que hacer? ¿Cómo pueden, tienen que pagar una entrada? Bueno, la entrada a la Expo sale de 20 pesos o un alimento no perecedero. Vamos a estar abriendo nuestras puertas el día martes a partir de las 6 de la tarde y, bueno, hasta las 10 de la noche, igualmente el miércoles y dentro de la Expo vamos a tener también muchos cursos, cursos de decoración con globos, decoración de tortas, manos, uñas, fotografía, fotografía para novias. La verdad que, bueno, vamos a tener obras de teatro para chicos, es una Expo que nosotros hicimos para toda la familia. Estamos en vacaciones y, bueno, la promocionamos también como una actividad más para esta ciudad. Ah, no solamente para el que quiera hacer una fiesta. Claro, no es para pasar la tarde. Yo siempre digo, hay mucho para comer en la que tenemos muchas degustaciones. Tenemos la famosa cascada de chocolate que a los chicos les encanta. Hay muchos servicios para chicos también. Bueno, y vamos a tener, como comentaba, una obra de teatro, talleres de cocina para chicos. Así que, bueno, quería invitar a todos que no se pierdan esta Expo que es una al año. Y, bueno, invitar también a los que estamos en el rubro eventos, que esta es nuestra Expo, que nos juntemos, que la aprovechemos y, nada, que apoyemos esto. Que hay mucha gente que, la verdad que la Expo los ayuda mucho y, bueno, es la idea también. Sí, no solamente para, bueno, esta Encarnación en frente, los correntinos al lado también. Sí, sí, sí. Bueno, este año, por ejemplo, firmamos un convenio con la Expo Bodas de Encarnación. Este formato de Expo se hace en todo el país, en todo el mundo. Y firmamos un convenio con la Expo Bodas de Encarnación donde le brindamos un espacio a ellos para que vengan con un par de expositores de allá. Y después, en viceversa, ellos nos ofrecen el lugar y nosotros vamos a llevar a expositores de posadas que les interesa el mercado paraguayo para poder darse a conocer también. Interesante, interesante. Así, no solamente de acá, sino también, bueno, vienen y pueden contratar a la Expo. Claro, apostamos, bueno, a un crecimiento regional y, bueno, también vamos a ver durante el año otras propuestas que estamos armando. Bueno, entonces, todos invitados. Recordanos, por favor, que quede bien clarito todos los días. ¿Cuándo comienza? Bueno, comienza el martes que viene a las 18 horas, de 18 a 22 horas en Urquiza y Zapiola, en el Complejo La Aventura.